Estefano Niro, corredor de larga distancia o ultradistancia, tenía 50 años de edad cuando descubrió su gran pasión por correr entre la naturaleza. Yo me dedico a las carreras de ultradistancia o ultramaratones. En entrevista con Otimex, el atleta de alto rendimiento comentó que su especialidad es correr más de 50 kilómetros. La ultradistancia es en un circuito muy corto, máximo de un kilómetro, digamos una pista de atletismo, por ponerlo en un término. Entonces tú estás dando vueltas y se mide en relación al tiempo. Entonces puede ser de 12 horas, 24 horas, 48 horas, incluso hasta 6 días corriendo. En relación a los ultramaratones, la situación es diferente, indicó. En ultramaratón cambia radicalmente toda esta disciplina. No corremos en calle, por decirte. Vamos en montañas, vamos por zonas volcánicas, estamos en desiertos o selva, o zonas donde hay muchos ríos o climas extremos, mucho calor, mucho frío. Al practicar esta disciplina, el ultramaratonista puede admirar la belleza de la naturaleza, pero también reconoce los riesgos de este deporte. De repente en lugares donde tanto la vegetación puede ser un peligro, como el tipo de animales que por ahí pudieran haber, nos hemos encontrado desde osos, pumas, coyotes, bueno, por supuesto, arañas y víboras. Estefano Niro ha participado en 17 justas, entre ellas el Ultramaratón Loreto en Baja California Sur hasta Cozumel, un recorrido extenso que lo ha llevado a conocer gran parte del territorio nacional. Con información de Lorenzo Rodríguez e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex.